Todo satírico de Jesús García, Rodríguez y Miguel Desen. Partida de billar americano. Bolas de colores, cuatro agujeros. Más tiza en el parsimonioso taco. Fuerte la bola de la mesa saco para gran risa de los compañeros. Son las jugadas de los hombres fieros. Con un palito larguirucho y flaco, siguiendo los designios del dios Baco, se entregan a los golpes placenteros. Ve con cuidado la negra no cueles y golpea las policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!